Y nuevamente sindicatos del Ministerio de Educación protestaron y se enfrentaron, aunque tienen demandas en común. Las diferencias entre los grupos de trabajadores se pusieron de manifiesto a tal punto que hubo agresiones. El 25 de marzo de 2015, diputados del Grupo Parlamentario del FMLN y Gana aprobaron con 44 votos el incremento del 5% en los salarios para maestros y empleados administrativos y el 10% para maestros hora clase. El aumento, según la ley, sería de manera gradual durante tres años, hasta sumar el 20%. Pero más allá de traer beneficios, ha generado descontento entre los sindicalistas, quienes han externado mediante protestas la falta de mejoras salariales. ¿Queremos el aumento? ¡Sí! ¿Queremos el aumento? ¡Sí! En el problema, también han intervenido organizaciones para agilizar el proceso. Sin embargo, no todos los que esperan el incremento están de acuerdo entre sí. ¿Nosotros no tenemos el aumento? ¿Por qué no damos la conferencia de prensa en la casa del maestro? Tal y como ocurrió este lunes en el Ministerio de Educación, donde unos aseguraban que se había instalado una mesa de diálogo con el ministro, Carlos Canjura, para llegar a un acuerdo. ¡No se puede! 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 ¿Quieren, no quieren los compañeros que les ayudemos a resolver el problema del incremento? Eso significa que detrás de ellos hay una agenda política. ¿Y si lo que ustedes querían era ayudarnos, ¿por qué no los convocaron juntos a la conferencia? Porque ellos no permiten, porque ellos tienen una agenda diferente. La conferencia fue interrumpida por miembros del Sindicato de Trabajadores del MINED, asegurando que ellos no comparten los mismos objetivos. El día de los trabajadores y trabajadores. El señor Montano, él es del partido, él es del FMLN y por eso él viene a dañarnos. Mandan a otros sindicatos para que dañen las luchas de los sindicatos que no estamos con el partido. Ante las evidentes diferencias, los representantes de las organizaciones decidieron retirarse del lugar. Quedando solo los sindicalistas de Atramec, quienes aseguraron que no quitarán el dedo del renglón hasta que no se les incremente el salario. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.